Bueno, la verdad es que en estos tiempos donde la venta de discos es algo tan anecdótico, pues de mano es un premio absolutamente inesperado para mí. Estoy agradecido, ilusionado y tampoco creo que el éxito esté representado por la venta de discos, en concreto en mi carrera, ya que yo soy un artista que vive de los directos. Pero sí que creo que es algo bonito y sobre todo viniendo de mis dos discos en solitario, que después de Pereza pensé que estas cosas ya no vendrían, que estas cosas eran de otros tiempos. Y volver a recuperar ese momento donde pasan estas cosas me hace especial ilusión con estos dos discos. Especialmente con el primer disco, que no tuve tanto apoyo mediático y era un disco un poco más alternativo. Me hace más ilusión llegar a Disco de Oro con Diciembre que con Pólvora. Claro, porque ahora, a todo pasado, que hemos visto que en el solitario ha ido muy bien, es fácil, las alabanzas. Pero yo me imagino que cuando una persona sale de un proyecto que encima es exitoso y se enfrenta un poco a la incertidumbre de saber qué va a ser en su vida, pues ese salto tiene que dar un poco de vértigo, ¿no? Sí, bueno, ya lo venía contando antes que quizá en mi caso la ilusión que tenía anestesiaba un poco el vértigo. Tenía muchísima ilusión y era un poco inconsciente porque, bueno, pues Pereza lo paramos en un momento terrible de crisis económica y entonces volver a levantarlo, pues ha sido un trabajo de working class total. Ahora vienen los éxitos y los reconocimientos, pero en el primer disco me pegué buenas hostias en los conciertos y, bueno, fue complicado, pero estoy muy orgulloso, claro. Dentro de lo que puede ser el secreto, que muchas veces no se sabe exactamente por qué algo puede funcionar o no, igual mantenerse fiel a uno mismo puede ser parte de la fórmula. No lo sé, porque me cuesta mucho hablar desde la posición del éxito, ¿sabes? No creo que esté en un sitio exitoso donde pueda decirle a nadie lo que tiene que hacer, porque esto sube y baja. Pero sí que creo que estar al margen de las tendencias y seguir creyendo en la canción por encima del estilo, yo creo que es una bonita forma de que lleguen las cosas, ¿no? No estar subiéndote a los carros musicales que vienen y estar preocupado por la canción, sí que creo que es un camino que me ha ayudado. Hablabas del primer disco, pero sí que es cierto que si escuchas los dos igual el segundo, parece que haya como una evolución igual a nivel musical y a nivel personal, ¿no? Cuéntame un poco la diferencia que has vivido tú entre el primero y el segundo. No lo sé, esto es una apreciación más de fuera. Para mí, yo creo que Diciembre y Aviones, que es el último disco de Pereza, sí que tienen más que ver. Quizá es una continuación más lógica Diciembre con Pereza que Pólvora. Y yo creo que Pólvora, pues bueno, me desmarqué un poco más, es un disco más eléctrico. Y bueno, hay que asumir y reconocer que yo creo que es mejor disco que Diciembre. Y yo creo que ha funcionado más porque es mejor disco y estaba más atinado de canciones que Diciembre. Eso, el tiempo ha dado la razón a eso, ¿no? Bueno, mejor eso ya es tu valoración. Bueno, creo que ha conectado más con la gente, no sé si es mejor. La verdad es que mejor, nunca se sabe que es mejor y peor, pero bueno, sí que ha conectado más con la gente. Por lo tanto, cuando un disco conecta más con la gente, pues tiendes a pensar que es mejor disco, ¿no? Igual el hecho de que lo haya producido Carlos Raya es incluido, ¿no? Porque estamos hablando de alguien muy potente, ¿no? Bueno, sí, juntarme con Carlos y producirlo los dos, lo hicimos los dos. Tener una perspectiva de fuera siempre es muy interesante y tener a alguien que no está involucrado en el proyecto como yo y tener un tío, un guitarrista tan bueno y un tío con una perspectiva tan fina de la música, indudablemente yo creo que ha sido parte de que esto funcione, estoy seguro. La verdad es que tú guardas muy buena relación con muchos músicos de alto nivel en el país, Carlos Tardes, Alina. ¿Cómo ha sido? También has hecho giras, ¿no? Con Lomito, con Ariel Roth. ¿Cómo ha sido tocar con ellos? Bueno, pues algunos van a una escuela, ¿no? Y otros, la escuela es juntarnos con gente que son mejores que yo y en mi caso he tenido la oportunidad de compartir escenario y canciones y estudio con artistas que han sido mis referentes, ¿no? Y que luego posteriormente pues se han convertido en amigos y en compañeros de oficio y mi escuela ha sido aprender de todos los que has dicho, pues tanto de Joaquín como de Tarque, como de Soel o de Quique González o de Iván, que son mis amigos del alma, pero considero que he aprendido mucho de ellos, ha sido muy importante y muy crucial en mi carrera estar cerca de ellos porque he aprendido mucho de ellos, de todos. Hablabas de las giras y decías que bueno, que a ti lo que te va en realidad es pues medirte con el público, que al final es donde se ve, ¿no? La calidad de un artista. Cuéntame un poquito pues cómo te gusta a ti enfocar un concierto, si eres más eléctrico o también disfrutas de un acústico, ¿no? Bueno, por mi formación o por lo que he escuchado toda mi vida, es cierto que disfruto más de salir a tocar con una banda en directo en eléctrico, creo que es más completo lo que puedo ofrecer ahí, ¿no? Ya que no soy un artista con una voz prodigiosa o no, y yo creo que con una banda brilla más lo que hago. Es cierto que tocar en acústico me parece una manera de poder defender las canciones sin trajes y sin maquillajes y eso me parece bastante verdadero. Y me gusta y disfruto mucho, pero si me tuviera que quedar con una gira acústica o eléctrica, me quedaría con una eléctrica. Y háblanos un poquito de esta gira que has vivido, ¿no? Que la cierras aquí en Madrid y te metes en un gran concierto, ¿cuántas? Bueno, pues después de ciento, yo creo que van a ser 120 shows o una cosa así, en un año y pico, termino el 4 de julio en el Palacio de los Deportes, que ahora se llama Barclays Car Center o una cosa bastante complicada de decir. Y bueno, pues termino allí en un espacio gigantesco para muchos miles de personas y bueno, pues hay que disfrutarlo y no pensar en la responsabilidad que ello implica. Es un sitio muy grande y es el premio para mí de la gira. ¿Y cómo es tu relación con los fans y las fans y el público? ¿Eres un artista cercano? ¿Te implicas intentando, por ejemplo, a la hora de elegir un repertorio que le gusta a tus seguidores o no? Pues no lo sé, porque con esto de las redes sociales, yo creo que el contracto súper directo con fans de contestar a mensajes, quizá yo no soy el modelo de artista inmediatamente cercano a la hora de contestar a todo el mundo, yo soy un poco más hippie o no sé cómo explicarlo. Pero quizá las redes sociales las tengo de una manera informativa solo, pero no tengo ese trato directo con la gente. La verdad es que cuando termino de los conciertos, hasta el siguiente concierto, trato de alejarme de la escena y estar un poco para mí. Y no me acuerdo qué más que me habías preguntado. Eso sí, pues un poco tu relación, si te fijas en lo que te dice... Ah, bueno, sí. Sí, yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre el concierto que tú quieres hacer y el concierto que la gente quiere ver. Si todos son concesiones a lo que la gente quiere ver o todos son concesiones a lo que tú quieres hacer y te da igual la gente, yo creo que hay que encontrar un término medio donde tú te sientas a gusto y donde la gente que está pagando una entrada y le está costando un esfuerzo pagarlo, se encuentre con algo que quiere ver. Pero bueno, a mí me gusta prescindir de canciones que supuestamente se van a tocar y si vitalmente un día no me encuentro con la energía de tocar esa canción, no la toco. Creo que hay que tener esa libertad también, ¿no? De poder elegir el repertorio que uno quiere. Y a la hora de escribir, hay muchos artistas que dicen que escribir canciones es bastante terapéutico, es un poco como ya el psicólogo, pero sin ir. ¿Tú también opinas un poco, te basas mucho en tus sentimientos y en tus emociones a la hora de escribir una canción? Sí, creo que para poder escribir un disco o una canción sin hablar de ti, tienes que tener unos recursos literarios y una experiencia escribiendo brutal, ¿no? Que está al alcance de Joaquín o de Serrat o... Yo creo que, bueno, pues en mi caso tiro bastante de mí, tiro bastante de mis demonios y de mis vértigos y acabo sacando las canciones de una manera un tanto terapéutica, ¿no? Bueno, pues es una manera de... una vía de comunicación que quizá no sea capaz de mostrarla de otra manera, ¿no? Oye, ¿cómo entiendes tú la crisis de tu sector, no? Porque tú has sacado... el último disco ha sido número uno Night Toons. Sí. O sea, os habéis ido un poco vos amoldando, ¿no? Al cambio de las circunstancias, ¿cómo lo entiendes? Bueno, quiero decir, hay que... como decía Dylan, ¿no? Los tiempos están cambiando, o sea... Yo soy un romántico y sigo comprando vinilos, pero entiendo que es una cosa que... que hacemos muy pocos. Pues la tecnología avanza, la venta digital es el momento... es hacia donde tornan las cosas. No soy especialmente partidario de la venta de canciones en solitario y de acumular canciones como el que acumula Palomitas, ¿no? Me sigue gustando un formato físico y un formato conceptual y... Pero bueno, pues los discos se venden ahora por iTunes y... Y supongo que hay que adaptarse a los tiempos en vez de luchar contra ellos, pero... Yo me sigo comprando discos y sigo yendo en el coche y metiendo un CD en el... Con esto no estoy defendiendo la venta de discos, ¿eh? Ni... 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 ni estoy ahí como haciendo... Pero sí que creo que... Que se está perdiendo lo bonito de tener un disco y olerlo y... Y coger las fotos y ver quién lo ha grabado una cosa y el ingeniero... Creo que ahora torna todo a un consumo más rápido y me parece peligroso que... Que alguien acumule 8.000 canciones en un reproductor así, que suenan como el culo. Me parece peligroso porque nunca nadie en su vida va a escuchar 8.000 canciones. Pues nada, un poco proyectos futuros, cuéntanos, ¿qué vas a hacer los próximos meses? Pues descansar. Voy a... Bueno, tengo pendientes un par de producciones de discos que me... Que me apetecen mucho. Por eso... Tengo pendiente grabar mi disco nuevo, que ya lo tengo escrito y supongo que será final de este año y... Y sobre todo tengo pendiente cocinar y... Y irme a la montaña con mi perro y hacer cosas de... Persona normal, que las necesito mucho. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros.